Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua Y la liga, oh 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 Y la liga, como está la mamita, como está, muy bien Como está la mamita, como está, muy bien Si se va a lobo, si se va a lobo, si se va a lobo Si se va a lobo, si se va a lobo Montamos el party, party para mami guini Con toda la mami, con toda la mami Puedo estar debajo del mar, y debajo del mar Tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quiere bailar Y aquí, y aquí, y aquí Ahora amigos, miramos todos a la cámara y decimos chao 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 Chao